¿Cómo es esto de trabajar en la provincia y también de estar trabajando tan activa en tu distrito? Buenas noches, gracias por venir, gracias por la invitación. Bueno, es una tarea interesante. Y absolutamente enriquecedora. El trabajar en los dos lugares, digamos, poder tener una mirada territorial. Yo vengo del distrito y por circunstancias uno tiene la posibilidad de caminar la provincia y encontrarse en la globalidad, ¿no? Poder dimensionar. Esto ayuda a mejorar la mirada de entender por qué algunas cosas pasan en las pequeñas localidades y sobre todo en el interior de la provincia. Sabemos la magnitud que tiene la provincia de Buenos Aires y poder tener una mirada global hace que uno pueda encontrar algunas respuestas. Yo soy absolutamente defensora de las construcciones territoriales. Creo en la regionalización, creo en las políticas de articulación y creo que la provincia de Buenos Aires tiene una gran oportunidad de trabajar articuladamente de manera regional y eso potenciaría en todas las áreas. Yo hoy estoy en educación, pero entiendo que en todas las áreas podría mejorar muchísimo el funcionamiento de la provincia. Hay muchas experiencias enriquecedoras que tienen que ver con las pequeñas localidades. Podemos ver, para hablar de educación, del área de educación y que ésta se puede transpolar y se puede potenciar si logramos buenos trabajos de articulación. Por lo tanto, poder estar y tener la mirada global y poder ir al distrito y bajar y poder también soñar con una política innovadora para las pequeñas localidades es muy rico y una gran experiencia. Nathie, ¿cómo es esto de competir con un intendente de Unidad Ciudadana que sabemos que hace mucho tiempo que está instalado en Alem? Apenas 20 años. No son nada, dice el tango. ¿Conocen la historia de David y Goliath? Bueno, en eso estamos. Esa historia, en la primera lectura, parece como el poderoso contra el débil. Pero si la leemos en profundidad y vemos cómo termina la historia, habla de las fortalezas y las debilidades. Y las virtudes. Digo, el plantarse sobre las virtudes y ofrecerlas, en este caso, a todo un distrito que puede ser capaz de recibirlas, de verlas por el conocimiento. Esto no es, yo no peleo contra nadie. Creo que en este ámbito donde estamos rescatando y resaltando el rol de las mujeres, creo que tenemos la oportunidad de competir en una elección ejecutiva con cualquier persona, independientemente de la cantidad de años que tenga, ¿no?, en el poder. Me parece que el desafío es poder ofrecer lo mejor para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Leandro y Alem y por ese camino estamos. Nos posicionamos en las virtudes nuestras, no en las debilidades del otro. Y tenemos mucho, yo encabezando, pero con todo el equipo de trabajo para ofrecer. Así que, en el distrito de Alem hay prácticas arraigadas, como pasó en todas las gestiones, es de unidad ciudadana, fue anteriormente kirchnerista, del Frente para la Victoria, ingresa al poder con el radicalismo, o sea que es un hombre que ha transitado por todos los espacios. El desafío es poder competir en igualdad de condiciones que creemos que eso es lo que es. Y en la igualdad de condiciones la da la propuesta que uno tiene en los años que está en el poder. ¿Qué fue lo que te motivó a tomar la decisión de presentarte como candidata a Intendente de Alem? El trabajo sostenido y la enorme necesidad de cambiar las cosas, de intervenir en lugares donde uno sabe que actuando diferente, que proponiendo diferente, que teniendo un recorrido diferente, los resultados seguramente van a ser distintos. En mi distrito yo estoy muy preocupada y el equipo tiende a constantemente preparar las propuestas en función a la necesidad que hay de generar trabajo. Estamos muy preocupados por la penetración de la droga en estos pueblos chicos, porque sabemos lo que hace no solo en los jóvenes, sino en las familias y en las sociedades cuando esto se instala. Estamos muy preocupados por la falta de desarrollo económico local y estamos muy preocupados por cambiar esta dinámica clientelar que se tiene en el trabajo social y con los pobres. Necesitamos trabajar para que los pobres salgan de la pobreza y no para mantenerlos en la pobreza con asistencialismo. Yo vengo de trabajo social y el eje es el gran deseo y la gran necesidad y posibilidad que uno nota que trabajando seriamente con un eje no clientelar, la historia de los pueblos sería absolutamente distinta. Nosotros vamos por eso, queremos transformar la adrenalidad de nuestro distrito y queremos que crezca, que se desarrolle y que sea absolutamente innovador. Bueno, Nati, hay muchos vecinos de Alem, hagamos de cuenta, ¿qué es lo que les dirías? Yo quiero contarles a los vecinos de Colonia Alberdi, de Alberdi, de Alem, de Bedia, del Dorado, Cortinacha, que son todos los pueblos que conformamos Leandro N. Alem, que hace muchos años que trabajo intensamente por mejorar la calidad de vida de la gente desde el sector que me ha tocado, como trabajadora social en el área municipal, desde el área de salud, en educación, donde tengo un gran recorrido. Y que es la oportunidad de poder cambiar una situación política, pero sobre todo de poder generar expectativas en los jóvenes que puedan desarrollar su proyecto de vida en nuestros pueblos, que es algo que nos inquieta. También quiero contarles que estoy absolutamente consciente de la situación que estamos pasando, pero confío mucho en la gente y en la capacidad de trabajo que tiene la gente, en la capacidad de salir adelante, y quiero estar ahí para ayudar en este proceso, para acompañar en este proceso de fortalecimiento de las herramientas que necesitamos para salir adelante, y es el trabajo el camino. La gente te lo pide en la calle, te pide trabajo, y hay que generar las condiciones para ese trabajo. Y es ahí donde quiero estar, y es por eso que quiero ser Intendenta del Distrito. También quiero contarles que contamos con un equipo que trabaja desde la transparencia, con absoluta honestidad, que venimos a ofrecer frescura a la gestión pública, que queremos ser innovadores, que sabemos que la innovación de la mano de la creatividad es el camino para dar respuesta a las situaciones adversas. Pero sobre todo quiero transmitirles mi absoluto compromiso. Como lo he sido en toda mi vida laboral, también tengo una enorme necesidad de poder poner esto al servicio de la gente, porque entiendo que es la manera, con el compromiso, con el trabajo, con las ganas y con la pasión, que se sale de cualquier situación. Eso es lo que tengo para decirles a los vecinos de Alem. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.